Y sean bienvenidos a Aficionados de la Comarca Lagunera. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Y Santos Laguna renueva a este jugador hasta el 2025. Santos Laguna busca su revancha ese torneo después de perder la final pasada ante el Cruz Azul. El conjunto de la comarca tiene una de las mejores defensas centrales de la Liga MX, por lo que la directiva decidió blindar a uno de ellos. Hace unos momentos, a través de sus redes sociales, Santos anunció de manera oficial la extensión del contrato al jugador ecuatoriano Félix Torres, quien tendrá un vínculo hasta el 2025. El central llegó en 2019 al fútbol mexicano procedente del Barcelona de Ecuador. En la actual temporada, Torres ha disputado 10 partidos entre la Liga MX y la X Cup y ha logrado marcar dos goles. Con orgullo y satisfacción, anunciamos la renovación oficial de nuestro guerrero Félix Torres hasta el año 2025. Grande, Félix, reconocemos tu entrega, compromiso y amor por los colores albiverdes.